Dile al tiempo que perdone que me ayudé a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, miento cuando digo odiarte. Yo que privaba en vencedor, quien ganaba en el amor y me diste a quemarte. Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara. Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia, yo lo admito. Yo tenía mi alma que borrara, que no te amara y se rió en mi cara. Crónica de un agua que anunciara, sin ti mi vida no conducirá. Hey, hey, escucha las palabras. Dile a un niño que no llore al jardín que no dé flores, que la luna salga junto con el sol. Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones y te olvido sin guardar rencor. Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color de monalisa que dejaste. Es la testigo del dolor y aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante. Yo le dije al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara. Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia, yo lo admito. Yo le dije a mi alma que borrara, que no te amara y se rió en mi cara. Crónica de un agua que anunciara, sin ti mi vida no conducirá. Explorando. Qué maldito sentimiento. No valore tu amor y me sentí tan triste. Y los hombres lloran hasta superman. Tú te vas y yo he quedado Estoy en vela, ya no ciendo los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Colgando en un hilito sin tu amor